Ese poder siempre colude Ese poder es el retail Ese poder a manos llenas Roba en frente de la ley ¡No! ¡No! ¡Di más! Nos quieren muertos y sin hablar ¡Dejen ya respirar! Ese poder también es el V Y un dictador de mente leve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no aprendes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no entiendes A su favor Dícanle y sin preguntar Dícanle y sin preguntar ¡Preguntarlo! ¡No! 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 ¡No!